Está el ganador, Nicolás Ilpionbato, que se ha llevado el triunfo con la Hilux en la nueva divisional. Dice el ganador, felicitaciones. Tu apellido, tu nombre, como primer ganador en la historia de las TC Pista Pickup, Nicol. Bueno, buenas tardes. Contento, muy contento por todo lo que acabas de decir. La verdad, feliz por ganar en esta categoría, en esta nueva divisional. Feliz por ganar con mi equipo, como lo decía, me da un orgullo muy grande. Y nada, feliz por la carrera que hicimos, creo que estuvo muy divertida arriba y también abajo del auto. Y bueno, nos pudimos llevar la primera victoria. Una lucha intensa con Craparo. ¿Cómo fue? ¿Cómo lo viviste? Sí, fue fundamental el pique, la alargada. Él tuvo algún inconveniente ahí porque hubo mucha diferencia conmigo. Y bueno, a partir de ahí me trajo muy cerquita toda la carrera, fue muy peleada. En los lugares que le iba mejor trataba de tapárselo y bueno, me defendió, él me respetó, perdón, muy bien. Así que nada, fue una linda victoria. Felicitaciones. Bueno, gracias. Gracias a todo el equipo, a todos los sponsors que son muy importantes para nosotros y bueno, a toda la gente que nos apoya siempre. Y Pion Vato ganó la primera carrera de las TC Pista Pickup.